Música Tenemos un género propio que se llama la zarzuela y que durante mucho tiempo ha sido denostado entre otras cosas porque se ha identificado lo zarzuelero con lo castizo con el franquismo, con una serie de cosas raras y la zarzuela, curiosamente, mientras aquí se denostaba pues no hay más que echar mano de los libros y darse cuenta de que Nietzsche o Wagner en su época destacaron la Gran Vía de Estueca como una de las obras musicales más importantes de su momento Tuve cómplices estupendos Estoy pensando en Luis Pascual, en Fabián, en José Luis Alonso en Adolfo, en José Carlos Plaza en Simón Suárez, que es una persona que hemos perdido desgraciadamente y que podía haber sido uno de los grandes ya lo era, pero podía haber sido uno de los grandes creadores escénicos de este país y todas esas personas contribuyeron a que pues un día se pudiera hacer Lulú o se pudiera hacer Voxek y la gente saliera a la calle dándose cuenta de que esto era otra cosa Nosotros tenemos un género propio, que es la zarzuela, que es patrimonio cultural de este país y esta casa tiene la finalidad y el deber de defenderla, de alimentarla, de hacer que siga adelante y que las generaciones que vengan sepan que hay ese repertorio estupendo Recuerdos de esa primera época, muchos y algunos buenísimos y espectáculos, pues me tengo que acordar de la Hermione de Hugo de Ana me tengo que acordar del Boris Godunov de Piero Fagioni de la Valkiria de Hugo de Ana del Trístico de Luis Pascual del Tuco en Italia de Luis Pascual de La Dueña En fin, de muchos espectáculos que sirvieron para demostrar que la ópera no es solo música y no es solo que salga una señora a cantar Luchía de la Memur mirando a donde están los acomodadores No, la estatuela es teatro total ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a verlo de bueno y a meterme en la cama después ¿Y por qué no has venido conmigo?